tenemos en el menú inicio filtros avanzados aquí podemos elegir qué cosa seleccionar por ejemplo hay varias opciones depende que queremos seleccionar vamos a seleccionar notas y acordes vamos a seleccionar sólo notas y acordes pero notas de qué voz podemos elegir aquí el tipo de voz que queremos seleccionar por ejemplo notas de acordes presentes en la voz 1 2 3 y 4 y aquí vemos notas de acordes por ejemplo queremos seleccionar notas que solamente tengan una cabeza seleccionamos y que se seleccionarán se seleccionarán aquellas notas que solamente tienen una cabeza estas notas solamente tienen una cabeza en cambio aquí tenemos dos cabezas juntas y aquí cuando tenemos cuatro cabezas juntas esto es un acorde un acorde de cuatro cabezas o de cuatro notas cada nota es una cabeza entonces aquí tenemos un bicorde de dos notas dos cabezas de nota vemos ahí entonces aquí podemos elegir qué queremos escoger si queremos escoger notas que tengan sólo exactamente vamos a escoger las notas que tengan dos cabezas entonces si estamos eligiendo las notas pero primero vamos a que vamos a ver aquí y elegimos vamos a elegir notas que solamente tengan dos cabezas seleccionamos y observen cómo se han elegido solamente las notas que tienen dos cabezas o también se puede elegir queremos solamente las notas que tengan sólo que tengan mínimo dos cabezas esto quiere decir que se van a elegir las dos bicordios que tienen dos cabezas los las triadas que tienen tres las tres las tetradas que tienen cuatro todas esas estructuras se van a elegir porque como mínimo dos ahí está se están eligiendo los bicordios las tetradas como esta y si hay triadas también cabeza de nota si queremos que la cabeza de nota a elegir tenga cierta especificación por ejemplo queremos elegir solamente negras aunque acá se puede se puede se puede ver opciones no si queremos mejor dicho figuras musicales o queremos otro tipo de cabezas vamos a elegir la primera opción y seguramente se van a elegir esas figuras acá vamos a poner como mínimo uno para poder elegir todo para que abarque todo tipo de notas ya se está eligiendo todo porque todas estas figuras cumplen con el requisito de que son figuras musicales ahora otro tipo de estructuras también se podrían elegir si es que hubiesen por ejemplo veamos si vamos a elegir notas que tengan ese tipo de cabeza obviamente que no hay en la partitura por eso que no se va a seleccionar nada altura indiferente bueno si indiferente si ponemos tipo de cabeza indiferente ahora por altura podemos hacer elegir por sonido real acá podemos elegir qué tipo de altura queremos queremos elegir de 2 sostenido por ejemplo 2 sostenido perdón esto sería 2 bemol a ver encontraremos 2 bemoles no pero si en qué encontramos por ejemplo encontramos mi por ejemplo vamos a escoger mi entonces vamos aquí y le damos por altura mi y seleccionamos y ahí hemos elegido todas las notas mi y puedes elegir el tipo de nota el sonido real ahora si elegimos octava vamos a escoger un mi de determinada octava por ejemplo de la cuarta octava entonces vamos a seleccionar todos los mis de la cuarta octava y ahí está solo estamos seleccionando los mis de la cuarta octava también podríamos seleccionando los mis de la cuarta octava también podríamos seleccionar un rango de notas por ejemplo de esa manera estaremos seleccionando todos los dos y todos los mis que estén en esa octava también se podría vamos a poner un indiferente para ya no seleccionar por altura por valores de notas podríamos seleccionar determinados tipos de figuras por ejemplo corcheas seleccionamos seleccionamos y ahí se habrán seleccionado solo las corcheas o si queremos seleccionar por ejemplo tipos por ejemplo todos los valores de nota entre las corcheas y las negras o entre semicorcheas y negras quiere decir que aquí vamos a elegir vamos a elegir solamente notas comprendidas entre las semicorcheas y las negras y ahí tenemos elegidos solamente se han elegido negras y semicorcheas y corcheas posición en el compás apaguemos esta opción para no escoger por valores de nota por posición en el compás escogerán aquellas notas que se encuentren en una determinada parte del compás por ejemplo si ponemos negras esto quiere decir que todas las notas que se encuentren en cada tiempo del compás serán elegidas en cada tiempo las que calcen en cada tiempo el compás aceptamos y veremos que se ha escogido esta nota porque está en el segundo tiempo esta está en el segundo tiempo segundo tiempo y está en el segundo tiempo o sea las que por posición en el compás por posición en el compás y que calcen con ser la figura también la figura elegida también si escogemos corcheas se podrían escoger seguramente figuras corcheas que estén en los subtiempos también ahí por ejemplo estamos eligiendo las corcheas que se encuentran ahí en ese en ese subtiempo podemos explicar de otra manera esta opción esta opción nos permite elegir aquella nota que se encuentre a una corchea del principio del compás en este caso sería así al elegir corchea estamos eligiendo las notas que estén a una corchea del principio del compás si aceptamos nosotros veremos que estamos eligiendo aquí las notas que están a una corchea de distancia del principio del compás si ponemos por ejemplo negra eso quiere decir que vamos a elegir las notas que se encuentren a una negra de distancia del principio del compás esta nota está a una negra de distancia del inicio del compás esta también está a una negra de distancia del inicio del compás y podemos buscar posiciones elaboradas más complejas por ejemplo qué tal una negra más una corchea quiere decir que vamos a asesinar aquellas notas que se encuentran a una negra y media del principio del compás vamos a ver por ejemplo qué notas están a una negra y media del principio del compás habrá alguna nota aparentemente no hay ninguna nota o si vamos a ver no aparentemente no no hay ninguna nota que se encuentre a una negra y media del principio del compás pero por ejemplo qué notas sí podemos encontrar aquí por ejemplo una nota que se encuentre a dos tiempos a dos negras del principio esta nota por ejemplo se encuentra a dos negras del principio del compás así que aquí se pondremos por ejemplo redonda o blanca sería blanca aceptamos y de esa manera estamos seleccionando todas las notas que se encuentren a dos negras del principio del compás o sea a una distancia de blanca y aquí está a una distancia de blanca filtros de ese tipo entonces para elegir notas de acuerdo a su posición específica más múltiplos por ejemplo si ponemos negras vamos a elegir las notas que se encuentren a una negra distancia del principio del compás pero también qué va a pasar al poner más múltiplos esto quiere decir que vamos a escoger las notas que se encuentran a una negra de distancia del principio del compás y sus múltiplos la siguiente nota también elegida estará una negra de la de la anterior elegida y así sucesivamente entonces quiere decir que se está eligiendo esta nota se está eligiendo esta nota que está una negra del principio se está eligiendo esta que está a una negra de la siguiente negra elegida a esta también está por ejemplo se elige esta nota y se elige esta que está a una negra de la siguiente entonces y esta también se elige porque está una negra de esta O sea, se está eligiendo los múltiplos también. Únicamente, solamente elegiría las notas que están una negra. Pero los múltiplos incluso se eligen las que están... Porque el múltiplo de esta, ¿cuál es? Esta. Porque esta nota está a una negra de esta. ¿Y cuál es el múltiplo de esta? Esta. Porque esta está a una negra de esta. ¿Y cuál es el múltiplo de esta? El múltiplo de esta es esta. Porque esta está a una negra de esta. O sea, se eligen todas las notas que estén a una negra de la elegida. La opción más múltiplos y valores de notas nos permite elegir... ...sólo las notas que cumplen con el criterio de ser corcheas. Entonces, va a elegir las notas que sean múltiplos de la posición y que sean corcheas. Inclusive por articulación también se puede filtrar que tenga cualquiera de las articulaciones seleccionadas. Notas que tengan alguna de estas articulaciones sólo se van a seleccionar aquellas notas que tengan alguno de estos símbolos o articulaciones. Uno va a seleccionando las que quiera. O en este caso si le pones cualquiera de las seleccionadas va a seleccionarse las notas que tengan estas articulaciones. Si le pones todas, va a seleccionar todas las notas que tengan estas articulaciones. Si no hay notas que tengan estas articulaciones completas, si no encontramos en la partitura todas estas articulaciones, no se van a seleccionar nada. Si en la partitura encontramos algunas notas que tengan algunas de las articulaciones, se van a seleccionar las que haya, las que haya de estas articulaciones. De esta forma hemos visto el filtro avanzado notas y acordes. Gracias. 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 Gracias.